Bueno, estamos aquí con nuestro querido amigo Rodolfo, Julio, Gustavo nuestros panelistas estables de esta mesa de diálogo que la hemos sostenido a pesar de todos los inconvenientes que han sucedido pero es normal que todavía tenemos esta mesa para conversar y yo creo que de temas que le interesa a toda la comunidad Buenas tardes, muchas gracias Julio, yo quisiera que tú partieras porque estás en un cargo público en este minuto elegido por voto o sea, tienes el derecho de representar a tus votantes y hablarnos un poco de este aviso que ya tenemos de parte de la Asociación de Municipios que reúne prácticamente al 90% del municipio de Chile, ¿no? Así es, mira, a mí me correspondió asistir en representación del municipio mandado por los concejales del municipio y por la alcaldesa su rogante a la granja y donde se pidió, ¿cómo se llama? mandatar al colectivo que está conformado por todos los partidos políticos por todos los partidos políticos mandatarlo para realizar un plebiscito no un plebiscito, una consulta ciudadana una consulta ciudadana claro, porque un plebiscito tiene sus características es una consulta ciudadana entonces se aprobó y por lo tanto vamos a realizar una consulta ciudadana el día 7 de diciembre ¿a qué hora? ¿y dónde? porque fíjate que me llegó a mí por internet el aviso ese pero no dice dónde no, no lo que pasa lo que pasa es lo siguiente es que aquí hay varios pasos que tenemos que realizar ya y pronto parece pronto, pronto es decir el martes nosotros tenemos un consejo ordinario una sesión ordinaria vamos a tener que dilucidar los recursos bien los recursos porque cada municipio va a tener que financiar los recursos es decir y las mesas va a ser como un lugar de votación se va a invitar va a ser como un asunto de votación normal se va a invitar a la ciudadanía a que venga a responder tres tipos de consultas bien la primera consulta tres tipos de preguntas tres tipos de preguntas perdón la primera pregunta dice relación con que si está o no o quiere una nueva constitución sí o no ya hay que responder sí o no sí la segunda que es la que hoy día ¿cómo se llama? se dio es que se va a definir qué tipo de no, no se va a definir una asamblea constituyente sino que se va a colocar qué es una asamblea constituyente qué es un congreso constituyente ¿cuál es la diferencia? una convención una convención para que la gente pueda expresar su segundo voto tengo entendido que eso se acaba de aprobar en producto de la situación ya perfecto tercer tema se va a definir el tema de agenda social correcto entonces hay diez temas que han salido han salido a la luz pública qué es salud qué es educación pensiones sueldo me tendría o no trabajo los remedios entonces los remedios en otras palabras se le va a solicitar a las personas que puedan priorizar cinco de cinco de los diez temas de forma tal que podamos tener la opinión de los vileños bien ¿cómo se llama con respecto a ese tema? y segundo se va a atacar el tema de descentralización y preguntas de nivel regional y local es decir aquí claramente va a ir la pregunta relacionada con el tema del vinagre de los pelambres ¿me entiendes? entonces de forma tal que nos permita tener la información real concreta porque yo ¿qué les decía? es decir efectivamente hay un millón doscientos mil personas que salieron a las calles a marchar en Santiago pero ¿cuántas personas son en Santiago? siete millones de personas exacto entonces la verdad es que hoy día nosotros tenemos el convencimiento y yo personalmente tengo un convencimiento que es lo que corresponde al país pero nosotros tenemos que escuchar a la gente exacto que hoy día la gente no se siente ciudadano normal no se siente ¿cómo se llama? no se siente representado exacto entonces hoy día cuando ¿y por qué lo estamos haciendo? ahora es lógico que si hay un acuerdo porque hoy día estaban reunidos creo nuevamente los partidos políticos si hay un acuerdo que permita un mecanismo claramente entenderás que eso es más válido que lo que estamos haciendo nosotros porque es una consulta ciudadana que nosotros vamos a analizar porque queremos forzar esta situación es decir mira lo que pasa es lo siguiente que es producto de las situaciones que se están produciendo en el país si hoy día no podemos seguir no podemos seguir estamos a un mes de movimiento paralizado al país ¿me entiendes? paralizado y atrasado y se ha producido vandalismo se ha producido saqueo pero pero claramente hoy día la gente tiene el derecho a manifestarse manifestarse de la inquietud que tiene con un modelo de desarrollo que como se llama que por diferentes razones yo tengo una opinión tú puedes tener tú puedes tener pero en definitiva hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer un sistema que ha fallado hasta aquí claro entonces por lo tanto hoy día lo importante es poder consultar la ciudadanía y para eso vamos a tener que requerir nosotros modificar y por eso los asesores jurídicos municipios están estudiando la situación porque vamos a tener que modificar la ordenanza de participación ciudadana donde no tiene contemplado un tema de participación ciudadana de consulta ciudadana vamos a tener que incluirla el próximo martes y los recursos y los recursos claramente yo creo que van a venir desde el punto de vista de los fuegos artificiales ah bien no gastar en fuegos artificiales que era mucho dinero me parece oye yo tengo una pregunta hay varias municipalidades en Santiago y en otras partes que ellos han hecho consulta ciudadana o tipo plebiscito por algún tema concreto por alguna cosa puntual ¿cómo lo han hecho ellos? yo creo que no han tenido ningún problema lo que pasa es que hay un mecanismo de participación ¿por qué no hacer plebiscito? porque se requiere más tiempo y ya estamos preocupados del tiempo estamos en una urgencia estamos en una urgencia que pasó a emergencia estamos hablando de 90 días 90 días 3 meses más pero el tema pero el tema de la urgencia o la emergencia hay que hay que tener cosas claras hoy en día la ciudadanía está buscando cambios reales e inmediatos y esos cambios reales e inmediatos son el tema de la AFP que son cosas que se pueden solucionar rápido el tema de los sueldos el tema de la reducción de la dieta parlamentaria el tema de la salud la educación que son temas que son relativamente rápidos el tema de la constitución y la asamblea constituyente es imposible que eso lo solucionemos en 3 meses entonces yo creo que hay que hay que hilar bien el foco en eso y hay que ser bien responsable en eso porque al final para donde apuntas tú porque al final lo peor que nos puede pasar es que nos enfoquemos en la asamblea constituyente y en todo lo otro y se vaya perdiendo lo real lo que pasa que hoy en día en los acuerdos políticos es muy sencillo olvidarse los demás lo que la ciudadanía hoy en día no quiere y lo que se ve que no quieren es que estos acuerdos vuelvan a ser entre cuatro paredes lo que quieren es participación pero participación real pero la participación tú la vas a tener que tener sobre la base de que en definitiva toda la gente que está marchando tiene que ir a votar obviamente que sí obviamente que sí qué modo más democrático que invitar a las personas que concurran a las urnas a votar y expresarse y decir y se van a expresar las personas que salen a votar y las personas que no salen a votar y que están en la casa y que no sabemos cuál es su opinión claro y cómo lo van eso tienen una pregunta sobre eso qué mecanismo tiene la municipalidad para lograr la mayor cantidad de gente bueno hay una invitación el municipio va a hacer una invitación a través de la junta abierta a la junta de vecinos a los sectores es decir hay una política que vamos a tener que implementar durante estos tres semanas que quedan para poder asegurar el mayor número de personas y llamarlos a invitarlos a esta fiesta ciudadana porque va a ser una fiesta la votación siempre es una fiesta el derecho de elegir el derecho de opinar es una ahora no nos olvidemos que junto a la pregunta que es del millón de dólares que es la constitución está la pregunta del asunto social es decir es como se llama que la gente va a tener que definir es decir entre todo porque tú me dices la FP es muy simple no, no es tan simple no es tan simple porque porque qué modelo vamos a ocupar sí, pero hoy en día qué vamos a ocupar pero hay decreto que hoy en día lo puede firmar el presidente y puede hacer un cambio que no va a cerrar la SP no, no, no cerrarla pero él puede hacer un cambio real ahora se puede hacer a lo que voy yo de que qué cambio real por ejemplo el tema de que si él hace se elimina lo que lo que aceptó el gobierno de Ricardo Lago eliminar esa esa cláusula aumentaría automáticamente la como originalmente había quedado exactamente Ricardo Lago lo cambió y cargó los gastos al usuario al usuario y ahí cambiaría automáticamente algo sustancial dentro de las pensiones ahora claramente sí hay que mejorar las pensiones básicas o sea es impensable pero claramente pero mira es decir hoy día estaba viendo la televisión una persona que vivía con 107 mil pesos pero hay muchos miles de esos y esa la pensión solidaria tenemos tenemos que entender que la pensión solidaria era la pensión asistencial que no le correspondía y que hoy día es la pensión solidaria es decir son personas que por diferentes motivos no accedieron no cotizaron y por lo tanto el Estado le financia un asunto ahora claramente con ese asunto hay que aumentarla pero ahí tú sabes que los recursos son escasos por ejemplo ¿qué es lo que dice? el CAE por ejemplo eso sí es un tremendo tema un tremendo tema don Julio Verón a ver ya ya hoy en día se han destapado las joyas que mucho tiempo estuvieron escondidas hoy en día ya se están filtrando y se saben los sueldos millonarios que tienen los mismos parlamentarios los sueldos millonarios que tienen también en el sector de la minería los directores de poder con público entonces ya hay a ver lo que la ciudadanía hoy en día reclama es decir basta de abuso y el basta de abuso no es de los grandes empresarios solamente que también tienen abuso es el basta de abuso también del mismo Estado o sea el mismo Estado hoy en día tiene sueldos que son millonarios sueldos que los ministros los senadores y los diputados o sea no puede ser que los senadores y los diputados ganen más recursos que el mismo propio presidente eso es impensable hay que revisar bueno pero ese tipo de cosas están ahí hay que cambiarlo y hay que cambiarlo eso es lo que quiere la ciudadanía quiere cambios reales yo creo si realmente lo están haciendo pero yo confío yo confío en que hay que cambiar la constitución que hay que hacer una asamblea constituyente quizás pero también soy muy partidario que la gente hoy en día quiere ver cambios que se están haciendo o sea reduzcamos el 50% claro reduzcamos hagamos la reducción mira Gustavo esto está informado a medias por la prensa porque yo debo reconocer menos mal yo no soy periodista pero yo debo reconocer que los canales grandes que nosotros por los cuales nosotros nos informamos están están yéndose a un sector que nadie quiere están ensalzando ciertas cosas que no corresponden pero si tú realmente te metes en esto y hablas con tus propios grupos te vas a dar cuenta que sí ellos aprobaron primero la reducción de las reelecciones de los diputados y los senadores ahora viene la segunda parte la rebajada de las rentas esa cuestión tiene que ser desde enero para adelante entonces uno de los diputados decía pero no inventen que la diferencia se las van a pagar en ocho bonos después porque siempre hacen esos chanchullos todos se quieren abrir este es el momento en que nosotros tenemos que no permitir que la gente se arregle por debajo de la mesa bueno bueno pero por eso mira pero estas consultas estas consultas que se están haciendo son muy importantes porque porque va significa una especie de presión que se le está haciendo a quienes corresponde para que tomen decisiones ahora ahora si hay un acuerdo que se define pronto una ley que permita hacer un plebiscito antes un plebiscito después ratificatorio y un procedimiento y si llega a un acuerdo con un como se llame que permita porque tengo entendido que se está tratando de que un 80% sea persona que sean electa de la comunidad y un 20% por parlamentario ah ya la constitución claro y si yo de acuerdo en eso bienvenido sea si yo no me voy a complicar porque se puede ir cambiando es decir en otras palabras salió una nueva constitución donde los derechos y los deberes de la ciudadanía van a estar incertos porque a lo que hablo yo de las prioridades por ejemplo las prioridades de los cambios hoy en día por lo que todo lo que está pasando se está llevando un plano político y hay una prioridad de cambios políticos y una prioridad de cambios que quiere la gente sociales entonces hoy en día los políticos y eso es lo que reclama la gente hoy en día los políticos están haciendo un cambio que sea beneficioso para los políticos y la ciudadanía se está dando cuenta pero eso no se está haciendo eso lo está pero eso fue el resultado lo que propuso Piñera eso lo propuso Piñera esas tres cosas donde se reunieran para hacer una especie en primer lugar que la constitución fuera decidida por el congreso fue lo primero que estaban pensando pero tal como bueno pero tal como dices tú la comunidad el pueblo en general se dieron cuenta de eso y no lo están permitiendo y la gente pide déjame terminar Piñera es la constitución la que está así hoy día la constitución no es eso es que tú tienes que gobernar respecto de una carta que esté hoy no sé eso lo entiendo pero la gente está pidiendo que esa carta que tú dices se modifique pero obviamente que se va a modificar se van a negar eso claro pero también tiene que haber cambios radicales porque no puede ser la gente quisiera ver mira voy a poner un ejemplo así rápido de perogrullo si se quiere si mañana o esta noche el gobierno dijera a partir del primero de enero los sueldos mínimos van a ser 500 mil pesos no hay 500 mil pesos no importa yo te estoy poniendo un ejemplo yo te estoy poniendo un ejemplo que las pensiones mínimas la pensión mínima que haya va a ser de 500 mil pesos estoy tirando cifras hacia el aire si la gente ve que hay una cosa concreta así ese es un cambio perdona pero dijo 350 mil pesos pero si no importa si yo te quiero lo que me hicieron concreto ya es concreto si pero que hay hay un tema hay un tema que hay que analizar el otro día la dirigente de la CUT dice el sueldo tiene que ser 500 mil pesos líquidos claro pero 500 mil pero 500 mil pesos líquidos son 610 mil pesos imponibles ahora como quedan las pymes en ese lado o sea está bien está bien que eso nosotros está bien que eso se proponga la grande empresa lo pueden pagar lo pueden pagar bueno esas son cosas pero que la gente quiere realidad no quiere más la gente se aburrió de los spot claro la asamblea constituyente la nueva constitución eso eso la gente ya se dio cuenta que están siendo abanderizadas por sectores políticos para llevarlo a la mesa y se están desviando otros temas que son reales la violencia pero por qué no hablamos de que los parlamentarios se reduzcan el 50% pero real háganlo mañana ¿me entiendes? lo que pasa es que es una cosa es una cosa entiéndame Gustavo lo que yo señalé la vez pasada es una cosa puntual no va a significar con gran cantidad de recursos es una señal es una señal no hay señales por eso no hay señales del congreso pero si en definitiva es el presidente de la república que tiene que enviar los recursos es decir no es un criterio parlamentario cada vez mira la ley ¿qué dice? cada vez que hay que reducir o ¿cómo se llama? aumentar el proyecto es el presidente de la república que tiene la iniciativa de acuerdo a la constitución que nos rige de acuerdo a la constitución pero hay modificaciones y hay hay alzas hay alzas que se han hecho en el congreso no, no, no no, no está equivocado todos los proyectos de ley que tienen con el tema de justificación en el horario público que significan gasto en el horario público que es disminuir o aumentar ¿cómo se llama? iniciativa de la constitución pero don Julio pero si hay por eso el aumento del salario del mínimo es por el número de los ciudadanos pero hay tablas de aumento de sueldo de los parlamentarios que han sido significativas en este último tiempo que han sido millonarias pero claro pero claro si pero yo creo que yo quiero mentir una cosa pero lo que pasa es que tú estáis es re fácil hablar de ese asunto es decir yo te puedo decir que hoy día los parlamentarios porque yo fui parlamentario entonces nosotros cuando llegamos al congreso nosotros yo me gané el salario lo que significaba el grado 1 de la escala única que eran 680 mil pesos en ese tiempo es decir yo ganaba más plata en mi negocio que los 680 mil pesos porque no me alcanzaba para pagarles ni a los choferes que tenía en ese momento entonces por eso los parlamentarios fueron generando condiciones distintas ¿por qué? porque tú tenías que igualarte a lo que gana un ministro de estado pero el ministro de estado tenía secretaria tenía vehículos tenía todo ¿me entiendo? ¿no? entonces por eso se crearon la oficina de los parlamentarios y los bueno ahora claramente ¿quiénes son los parlamentarios? se fueron a otro lado se fueron a otro lado ¿me entendió? por eso pero entonces entiende la cantidad de recursos que se ¿cómo se llama? es una señal perfecto es una señal pero déjalo como una señal ¿pero tú crees que con la cantidad de cogemos que se reduce de los no, no se va a financiar voy a dar un ejemplo un ejemplo de acuerdo a mi profesión a lo que yo estoy haciendo en mi restaurante si en mi restaurante yo tengo estoy vendiendo una preparación que está siendo criticada constantemente por los clientes que yo tengo ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? analizar y modificar si yo tengo un grupo que no son un millón y dos millones son casi todo el país que está diciendo oye paren el tema con los parlamentarios o sea los compadres están en un sueldo que es es irrisoriamente rico entonces ¿qué es lo que yo yo concuerdo con usted el tema de las señales? pero déme una señal pronta o sea eso es cosa de hacer depende del presidente de la república pero depende del acuerdo de todos no es un tema de que el presidente pero el presidente de la república tiene que enviar el proyecto pero tampoco hay una señal de los parlamentarios decir presidente de ellos yo conozco bien el proceso de eso pero pienso yo o sea una cosa de sentido común si los parlamentarios dijeran bueno a partir del primero de enero o primero de diciembre vamos a eliminar los viáticos los viáticos por ejemplo los viajes cosa concreta concreta yo creo que esas son señales y yo creo que ahí el presidente no tiene nada que hacer o sea eso es es sorte de ello eso es es una señal pero concuerdo contigo que eso no va a servir para financiar un montón de cosas porque es muy poco pero estamos estamos de acuerdo con la señal exactamente pero ojalá Gustavo yo creo que en este momento si lo que tú dices es importante que los diputados y los senadores den una señal vamos a invitar aquí uno de los siete diputados que tenemos aquí que nos vengan alguna señal el que quiera el que quiera el que más hable algo porque cada uno que es más activo para nosotros que lo podemos le podemos preguntar lo importante aquí es que en este minuto es tal es tal la cantidad de necesidades sugerencias peticiones que hay en una mesa de trabajo que yo creo que tenemos que nosotros priorizarlo a través de esta consulta que nos van a hacer el siete por supuesto para que nos van a poner lo que pensamos cada uno de nosotros con respecto de cómo ordenamos esta agenda para poder ir del uno al diez porque si no no vamos a terminar nunca por eso es vital que eso se haga es vital que no aseguremos la cantidad de personas que la gente vaya a votar y que lo principal y esto es fundamental que en esas consultas sean representativas de la gente ¿me entiendes? es que a mí lo que no me gusta y en lo que yo no estoy de acuerdo es a votar por algo que quizás no estoy de acuerdo de ahí o sea si hay claramente hay que buscar una priorización de todo lo que puede estar pasando a nivel nacional o a nivel comunal pero tenemos que hacer una buena pega en eso no podemos decir oye yo quiero que pongan el monolito aquí no más no pero si no es relevante a eso es lo que voy yo no tienen que ser direccionadas no tienen que ser priorizamos pero déjenme terminar priorizamos estas 10 y que las priorizó los senadores diputados no pero déjenme terminar eso es lo que yo no sé cuál es el ánimo tuyo de sacarle la muria a los diputados a los senadores que son representantes del pueblo tú votaste por un diputado y un senador pero lo que pasa es lo siguiente hay que ordenar mira es que tenemos que ordenarnos porque hoy día cuando tú vas a los movimientos son tanto el cúmulo de solicitudes que hoy día tú tienes que priorizar porque es lo que le interesa a la gente la gente más educación la gente más salud ¿se lo priorizamos en base de qué? a recursos a recursos pero entonces pero no va a alcanzar para todo pero cómo vas a priorizar Gustavo tú que se bajen la suelda los diputados y los senadores si a ti no te incumben a ti te tiene que incumbrir de dentro de tu comunidad lo que tú tienes que priorizar dentro por ejemplo nosotros tenemos que pensar el desarrollo socioeconómico y político de los diputados bueno eso es una parte pero ojo pero la consulta eso no es de incumbencia eso es un tema de que hoy en día es algo que ya reventó y algo que se dio cuenta que hay un abuso de parte de unos sectores del sector político pero claramente que sí porque al final los impuestos para pagarlos son nuestros porque no podemos decir si el problema es el sector económico pero si el sector político es el sector económico hay un tema porque al final el otro día tú me estás diciendo bajemos los sueldos los parlamentarios entonces ¿qué parlamentarios vamos a tener si hoy día tú tienes frente a la empresa privada un gallo que gana cuatro veces o cinco veces lo que gana un funcionario público? pero es que eso pero es que eso es lo mismo que dijo el otro día el senador Navarro en la televisión porque dice nosotros no podemos ganar menos plata porque si no van a venir la gente con el maletín a comprarnos pero no lo dijo el senador Navarro lo que te estoy diciendo yo es la verdad efectivamente es decir hoy día tú no puedes negar que las empresas hay empresas ¿cómo se llama? de distintas privadas en que los sueldos son mucho más superiores que lo que gana un... por supuesto porque las ganancias son mucho más grandes pero esas empresas que tienen unos sueldos millonarios los impuestos porcentualmente tienen que ser pagados de igual forma ¿y de quién depende eso? ¿del presidente de la república? depende del Congreso y del presidente y del gobierno tiene que enviar un proyecto de ley pero tiene que ser apoyado por los... este es un tema de Estado no quiero que lo lleven a un lado partidista que un gobierno este es un tema de Estado es un problema de Estado pero perfecto si en la práctica había muchos proyectos de ley que se han caído por diferentes razones ¿me entiendes? porque entiende hoy día cambiamos sistema binominal al sistema revolucionario ¿qué significa sistema binominal para que lo entienda la gente? que la gente que tenía el 61% el 63% era lo mismo que la gente que tenía el 34% es decir aquí nosotros sacábamos dos diputados pero las condes sacaban dos diputados a la gente de derecha y por lo tanto se compensaba entonces tú tenías un congreso mitad y mitad eso es lo que pasaba por eso se cambió el sistema revolucionario de forma tal que permitía que hoy día las que son minorías las personas tuvieran representado y de ahí salió el Partido Comunista pero estamos totalmente de acuerdo con eso entonces ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que hoy día la mayoría es decir la gente que tiene expresión política se nota tiene una situación real y concreta es decir de poder manifestarse y entonces lo que sucede es lo siguiente es que hoy día toda esa gente está representando nos está representando a nosotros para bien o para mal mala suerte que fueran a votar el 40% de la gente pero ¿de quién fue la culpa? de todos los parlamentarios de toda la gente que en su momento tomó la determinación de votar en forma voluntaria claro exacto a propósito ¿de dónde salen los dineros para poder subir las rentas subir los sueldos subir las bases subir las pensiones vienen de los impuestos que se pagan las grandes empresarios y los pequeños también y los mini mini empresarios también ¿no es cierto? así es a propósito de eso porque nosotros ya vamos a tener esta consulta chiquillo vamos a tener que responderla claramente y así vamos convenzamos a todos nuestros barrios que vayan a votar ese día 7 de diciembre independiente que el municipio haga algo por otra parte porque en algún momento nos llamaron a hacer un cabildo o algo así y nosotros asistimos a nuestro cabildo de turismo norte hace 2 o 3 sábados atrás que ya pudimos ver un resultado ¿no es cierto? de algunas inquietudes de las personas y esa información se guardó yo creo que todas las informaciones que se vayan a bajar ahora sirven todas lo importante es que el presidente con su equipo el que corresponde yo creo los ministros lean estos problemas los lean alguien les baje la información en porcentaje la consulta 1 con respecto a la AFP lleva el 98% por si te ha ya la educación vale en segundo lugar entonces dentro de esos temas me tienen que dar una alternativa con respecto a la AFP no la van a eliminar si yo no tengo AFP no quiero AFP ¿qué otra posibilidad tengo yo como empleado? o mi empleado eso es un contrato empresarial ¿no es cierto? mi empleado es el que va a una AFP pero hay ya en el Congreso hay este proyecto que se han mandado para modificar las cosas y hay una encuesta telefónica también donde arrojó los primeros eso le ha resuelto si es el gran tema que el Congreso no funciona bueno pero como sea pero ya hay propuestas concretas entonces no vamos a inventar la rueda de nuevo o sea no pero hay que darle una respuesta al grupo no más AFP bueno pero hay que darle a eso dice Gustavo hay que darle respuestas ahora no digamos que la van a solucionar de aquí con ahorita mágica pero quiero que solucione el Congreso y que responda bueno pero para eso yo creo que empecemos por lo básico estas consultas que se están haciendo es precisamente para tomarle el pulso a lo que dice la gente la ciudadanía y la ciudadanía y además en forma presencial y para priorizar las cosas que ellos quieren lo que dice Gustavo él tiene razón si no si la gente no ve una señal concreta una señal concreta que diga que está el espíritu y está la decisión de cambiar las cosas profundamente no esta cosa va a continuar bueno aquí estamos dejame terminar por favor bueno entonces cuando se haga la consulta yo tenía otra pregunta cuando se haga la consulta hay mucha gente que va a llegar a las consultas ya ha llegado ya en los cabildos que hemos tenido que se preguntan ¿y qué es lo que es una constitución? no tienen ni idea de lo que es la constitución chilena sería bueno tener o que asistiera en ese momento alguien que diera un resumen claro con palabras simples que toda la gente pudiéramos entender lo que es la constitución el día que se va a hacer la consulta porque puede ser ese mismo día imposible no pero si puede puede haber una introducción concreta ese día se cierran hasta la botellería vos vuelvas pero mira si lo que pasa es que pretendemos hacer un asunto similar a un proceso seleccionario correcto por lo tanto me parece bien bastante interesante la idea planteada por ti pero eso hay que hacerlo previo me entiendo entonces el municipio a lo mejor con sus asesores jurídicos tiene varios puede hacer una serie de conversatorio o cabildo como se llame de forma de la reunión que permitan para aplicar frente la segunda pregunta que dice relación con lo que tú señalabas es la definición es decir no se va a decir asamblea constituyente sino que va a decir es un grupo de personas elegidas a función de tal persona me entiendo tal propósito el congreso constituyente un asunto conformado van a especificar no van a definirlo como es entonces tú vas a votar por lo que te parece más correcto me entiendo van a ver una pequeña explicación en la segunda pregunta hoy día vi como se llama como un acuerdo ¿va a haber un facilitador de todo eso? ¿cómo va a ser? no yo creo que vamos a ir a votar y a votar en los mismos términos de correspondencia de una elección es decir si no vaya a suceder como se llama que nosotros estamos convencidos que es una asamblea como se llama que es una nueva constitución y si gana el no pero es que la nueva constitución no va a ser los 129 los 140 artículos no o sea es que eso es una nueva constitución es una nueva no no es una nueva constitución que va a estar mandatada por un tiempo determinado es decir entonces y eso va a ser fundamental es decir porque a diferencia de lo que de lo que opinas tú hay muchas cosas que tienen que ver con la constitución están amarradas en la constitución si nosotros decimos que el modelo de desarrollo va a ser distinto no va a ser un estado subsidiario por ejemplo o un estado mixto entonces la implementación de las políticas que tú señalas van a ser distintas son leyes son leyes ¿me entiendes o no? entonces por lo tanto es tan importante el definir el cuadro en el que la gente participe el marco en el que nos va a regir entonces eso es fundamental ahora y ahí eso va a tener que ver con la educación vamos a tener que ver con la salud vamos a tener que ver con todo hoy día la constitución dice que los chilenos chilenos, chilenos, chilenes tienen derecho a la educación entonces ahora tienen que ¿qué tipo de educación? que hayan las leyes ahí se digan educación pública privada la pública tiene que ser así acá pasa al ministerio de nuevo todo un tema y lo que a mí me parece clave ahí que la educación la imparte un ser humano que es un profesor o profesora o profesor ya como sea pero esa persona tiene que ser respetada lo que debe decir la constitución una persona que será honorable y respetada esa cuestión falta porque hasta el día de hoy nadie ha respetado y también tiene que nosotros vamos a votar el paden el día de mañana ¿qué significa el paden? el paden es la estructura no es el presupuesto ya son las directrices es el instrumento estratégico que tiene la municipalidad de Los Vilos por el periodo que le corresponde porque tengo entendido que nosotros como el año 2023 2025 pasaríamos a cosas demás nuestras escuelas pasarían a al ministerio de educación como una corporación parece ¿no? sí como una corporación del CHUAPA ¿me entiendes? entonces el paden el paden es el instrumento que permite desarrollar qué es lo que vamos a hacer ¿me entiendes? durante el año 2020 ah el paden para 2020 con respecto a la educación es decir cuántos profesores tenemos cuántos profesores hay cuántas escuelas rurales dónde están los profesores es decir hay una serie de situaciones ¿y eso lo trabaja el puro consejo o algún asesor ahí? no están los asesores están la gente del DAEN ¿me entiendes o no? y estamos el consejo que es una de las labores que tenemos que votar ¿y ese paden se puede posteriormente se puede cubrir se puede saber y se puede informar a la comunidad y a la gente que le interese digo yo claro ahora es un documento de que ahora yo personalmente voy a mañana voy a votar pero voy a votar condicionado porque el paden es un instrumento estratégico ¿me entiendes o no? es decir que nos define qué es lo que vamos a hacer entonces a mi juicio hay un error que los que no se define por escuela sino que en general tanto asistentes a la educación se nombran pero al final no tení la escuela Diego de Almagro ¿cuánto es la diferencia que tiene? tú sabes que la escuela Diego de Almagro tenemos un problema de que los sims han sido insuficientes es decir nosotros sale este sims insuficiente este año y el ministerio de educación nos puede garantizar un periodo más o puede intervenir la escuela no te puedo creer exactamente podrían cerrarla intervenir la escuela no creo que cerrarla porque es la escuela más grande de nuestra de la provincia de la comuna pero claramente entonces estamos con un problema y por eso se nombró un director de una escuela en Cogema cuya cuya cuyo función era el liderazgo que podía ejercer ya esperamos cierto que resulte esta situación ¿para la escuela de Gormagro? sí ¿tenemos también pendientes los concursos entonces de directores también? exactamente este año vamos a tener el jefe el DAEN el Nicolás Federico Lose que ambos tienen que estar en funcionamiento en el mes de enero o febrero o marzo marzo 2020 marzo 2020 por un periodo de que se demora el concurso y a mediados de año o a fin de año o cuando el año 2020 a fines del año 2020 tenemos el colegio el colegio Benzini de Pichidangui y el colegio Canon de Glimari de directores también y el del Pablo Barriolet de los Cóndores y el colegio el colegio de Caimane en el año 2021 ya oye en realidad la educación es clave básica y muy importante sí por supuesto demasiado importante pero el tema de la educación yo creo que una cosa clave de la educación pública justamente el valor que se le tiene que entregar y el apoyo y el respeto que tiene que ir por parte del ministerio también tiene que ir enfocado también en otras líneas o sea yo no puedo todavía entender que un profesor que sale de una universidad que estudia cinco años y un ingeniero comercial que estudia la misma cantidad de años entran a una municipalidad y hay una diferencia de un 70% en la renta un profesor gana un 70% menos y la responsabilidad creo yo a mi modo de ver las cosas la responsabilidad que tiene un profesor es mucho más fundamental dentro de la sociedad por supuesto y eso no puede ser a eso voy yo cuando son estos profesores sobre todo de la comuna están formando personas están formando los milenios nunca me voy a olvidar que cada vez que iba al jardín los pecesitos la esponja cuando estaba la orieta la señora Juan Rojas yo siempre decía que orieta tú tienes una responsabilidad enorme en tus hombros formando estos pequeños milenios me decía por favor no me diga eso porque está desde el niño que oye del año y medio que entra al jardín a una sala cuna el niño entiende todo es una persona es una persona que tiene que tener una capacidad de análisis a los 11, 12 años claramente que ya está analizando para donde va eso es lo que nosotros queremos por eso que es clave es clave la educación en este momento oye pero esa cosa es tan importante esa cosa perdón Julio pero mira por qué esa diferencia que mencionabas tú entre un ingeniero es producto del sistema económico global que tenemos nosotros aquí que le da prioridad a otras cosas y no a la educación claramente o sea se ha descultado el modelo económico exactamente que se dice claramente que el modelo económico la educación es un bien de consumo eso hay que cambiarlo que no sea un bien de consumo yo creo que la educación ha pasado a ser una poca necesidad frente a tener un computador o tener un televisor bueno pero que el ingeniero comercial se gane su lucha para un auto o sea el profesor no se merece nada de eso parece pero por eso pero que viene viene del concepto que la educación es un bien de consumo eso estábamos en los colegios privados no pero en general la diferencia de un colegio particular subvencionado o ahora que son corporaciones o otro tipo de colegios claramente igual hay una diferencia de un 70% o sea un profesor que ingresa al pero por supuesto que tienen el modelo pues pero no a lo que voy yo que reciben la misma subvención claro quien gana mal y gana mal del profesor del colegio subvencionado si un profesor no tengo claro esa situación es decir me parece que está equivocado en el asunto no 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 si los profesores se lo digo con conocimiento de causa porque trabajé cuatro años en el liceo y sé cuánto gana y cuando mi señora es profesora cuando ella ingresó a trabajar ¿cuánto gana ahora? acá tiene un sueldo que es muy superior cinco o sea perdón dos o tres veces más de lo que ganaba cuando entró a trabajar en la municipalidad público hay una diferencia un profesor que pueda ganar sobre un millón de pesos tiene que llevar por lo menos unos 15 o 20 años trabajando en el sistema público va a ganar eso porque ganan con los bienes que se dan cada una cantidad de tiempo y además que haya tomado todos esos cursos de perfectamiento exactamente si hay una diferencia enorme es una diferencia enorme no puede ser no puede ser que un profesor como incentivas a un profesor exactamente por eso hay deserción de gente que no quiere estudiar educación porque no es atractivo trabajar en el sistema público podemos observar todos los alumnos que fueron al colegio subvencionado y dejaron el liceo bueno claro hoy día una situación real es que nosotros tenemos dos colegios particulares subvencionados uno es el colegio de las monjitas donde está lleno está ocupado y el otro es Francisco Javier que ha ido implementando más salas de clases que tiene mil ciento y tantos alumnos y el liceo tiene cuatro quinientos y tantos imagínate cuando él tenía mil ciento y tantos y hoy día el Diego de Almagro tiene seiscientos alumnos en circunstancia que tiene muchos más alumnos la verdad la verdad es que yo creo que hay que revisar la educación pública local por último con el padem que tú dices con todo lo que vas a ver ahora mañana porque es importante que los niños que van a la escuela pública en este minuto en las escuelas rurales tengan una posibilidad en la vida y para eso tiene un profesor que los incentiva un profesor que está bien contento con lo que gana que no tiene cuarenta y cinco cincuenta niños en una sala que la vuelven loca pues yo no sería capaz tienen una responsabilidad enorme formando personas no así pero mire yo le doy el siguiente ejemplo un profesor que trabaja en la educación pública que lleva veinte años trabajando y puede ganar un sueldo quizás de un millón y medio un poquito más pero después de haber trabajado veinte años es agotante es agotante qué ganas va a tener ese profesor de seguir haciendo o de la misma motivación y cuando jubilen jubilan porque también tengo el caso de una profesora que lamentablemente falleció que es la profesora Aida que me formó en el liceo ella cuando se jubiló terminó ganando doscientos ochenta mil pesos entonces es una vergüenza o sea claramente una vergüenza lo que pasa con un profesor si ellos son el pilar fundamental de la sociedad es algo peor que eso que es una grosería es una grosería una falta de respeto pongo en primera lista la educación en esta consulta qué bueno pero espero que sí mira nosotros votamos mañana el PADEN pero yo le quiero informar a usted no sé si la comunidad sabe que hay 33 personas en el DAEN hoy día 33 personas ¿cómo financiamos el DAEN? es decir nosotros tenemos la persona que gana menos en ese DAEN es un millón y tanto o sea lo tienen que financiar una vez que me imagino ustedes como autoridad lo tienen que chequear si son bueno exactamente hoy día también tenemos una modificación presupuestaria de 160 millones de pesos para pagar el mes de noviembre a los asistentes de la educación y a los profesores del DAEN y vamos a tener que tener 160 millones de pesos más para el mes de diciembre son 300 millones de pesos y las vacaciones son pagadas claro cosas que no están consideradas entonces ese es un tema que tenemos que ver o sea si por ejemplo no sé yo analizando situaciones el municipio tiene también la facultad de poder generar incentivos hacia los mismos profesores por ejemplo si hay una sobredotación que es lo que está pasando hoy en día en el municipio de Los Vilos que no solamente en el municipio de Los Vilos que a nivel nacional bueno hay que buscar una solución a eso pero quizás hay una cantidad de recursos que están hoy en día en la parte de educación municipal que quizás se pueda dar un incentivo inicial para los profesores que ingresan o sea oye un profesor que ingresa te vamos a pagar un buen sueldo para que se motive a cambiar la educación municipal no es no es como una vez un ministro que decía que hay que en vez de que el colegio público suba a los estándares de uno de particular subvencionado sino que el particular subvencionado baje al público no es no es esa la lógica la lógica es que si el particular subvencionado ha hecho bien la pega en algún en algún aspecto ¿estás refiriendo al asunto de los patines? sí es que es una estupidez lo que se dijo porque al final ¿por qué no invierto más la educación pública para que para que sean mejores? el padrón es importante entonces porque el daem es el que hace flexibilidad también en los profesores para que pongan nuestras materias dentro de las clases y los niños se incentiven hagan mayas pongan más temas locales la verdad es que nosotros es importante que la gente sepa es decir hoy día tenemos Nicolás Federico Lose cuyo CEP nosotros perdimos el 50% del CEP no sé si sabe la gente la subvención escolar preferencial la perdimos el 50% es decir en el CEP y por lo tanto nosotros estamos en un grado de suficiencia porque se perdió porque nos ocuparon las platas porque hay menos menos de tres a ver esas platas son asignadas y nos invirtieron nos invirtieron lo que correspondía entonces la quitaron el Ministerio dice si usted no ocupa los recursos no los necesita claro no se lo van a dar entonces entonces ¿y esos son programas hechos con la gente? claro son programas que tienen sus años ¿me entiendes? es decir tienen unos contratos unos convenios y por lo tanto no había innovación nada entonces segundo lugar nosotros estamos con el colegio de Amaro con un grado insuficiente insuficiente es decir en otras palabras en el CIMSE que es la prueba de medición implementada ¿cierto? estándar estandarizado para 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 el país en otras palabras nosotros estamos con insuficiente hace tres años atrás en el Diego de Almagro eso significa que hay una una gestión ahí que tenemos que cambiarlo con los profesores en segundo lugar en segundo lugar el tema nosotros tenemos muy bueno en algunos colegios más pequeños que aún hemos aumentado harto el CIMSE que es la prueba de medición que existe estándarizado pero lamentablemente esa situación es así ¿me entiendes? o sea el departamento de educación municipal para el DAEM tiene que funcionar bien si no estamos mal ¿y tiene exceso de funcionarios? bueno la verdad es que nosotros en el DAEM en el DAEM propiamente tal tenemos 33 funcionarios funcionando ¿y sus 33 funcionarios están haciendo su pega o hay doble cargo? bueno ahí tenemos tenemos una situación ¿pero siempre ha sido así el tema del DAEM? no antes eran menos funcionarios y más alumnos y más alumnos que lástima ¿no? tenemos tenemos ya sí pero ahí igual también hay que quitarle responsabilidad al mismo al mismo municipio bueno el municipio es totalmente responsable o sea el DAEM el DAEM sí tiene una responsabilidad pero son la cabeza disculpe aconsejar pero son el alcalde y los concejales fiscalizados no 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 confunda el asunto en un municipio hay un gerente que es el alcalde que es el encargado de administrar los recursos y representar en los municipios y nosotros fiscalizadores fiscalizadores ¿me entienden? entonces nosotros estoy hablando de responsabilidad estoy hablando de fiscalización nosotros cumplimos nuestra labor pero tú fiscalizadas asociación se realiza mira nosotros hicimos una auditoría la vez pasada y se determinó que faltaban 500 millones de pesos todavía no sabemos ¿en el DAEM? ¿en el DAEM faltaban? faltaban ¿cuándo eso? ¿de cuándo? nosotros hace un año atrás hicimos una fiscalización por parte de una empresa auditora hoy día vamos a hacer una nueva auditoría porque muchos de los concejales quieren hacer una nueva auditoría ¿pero a la municipalidad como tal? no, al DAEM al DAEM solamente y lo otro es lo siguiente es que ¿ustedes saben que la jefe de finanzas del DAEM salió? no salió y está acusada en el ministerio público ¿cuándo fue eso? ¿hace un mes atrás? no no sabía es que si mira si no tenemos información ¿y qué pasó? y bueno está acusada a fraude al fisco entonces ¿están sin jefe de finanzas? no el jefe de finanzas que está haciendo la auditoría para buscar de responder a nosotros asumió como jefe de finanzas del DAEM ¿y la persona esa que era de finanzas ¿la despidieron? se autodespidió se autodespidió ¿lo ubicaba? yo me imagino sí, no, no pero en definitiva no sé cuál es la situación tan pasada la fiscalía no sé cuál es el tema hasta la fiscalía ya, claro es importante tener presente lo siguiente cada vez que un funcionario público sabe de un asunto de esta naturaleza es importante señalar lo que pasa a la fiscalía inmediatamente ¿y cómo supieron eso ustedes? ¿es algo producto de la fiscalización que ustedes hicieron? exactamente es decir nosotros hemos solicitado información correspondiente y nos llegó la información está en un sumario que todavía no termina y está en la situación de la fiscalía que también es secreto el sumario se está haciendo dentro de la municipalidad lo hacen lo mismo lo mismo del DAEM sí, pues o sea así es la ley para hacer los sumarios pues se hacen entre los mismos personas pero ahí debe haber perdón Gustavo si ese sumario lo está haciendo la misma gente del DAEM la está haciendo el asesor jurídico Pablo Vázquez de la municipalidad de la municipalidad él lleva a cargo el sumario sí él no trabaja en el DAEM no pero el tema es ¿y cuándo se tiene un resultado de eso? esperamos es lo que conversamos ¿hace cuánto tiempo lleva ya? que tiene hartos sumarios a cargo ¿el problema es que está lleno de sumarios? está lleno de sumarios una de las inquietudes presentadas en contra del ex administrador municipal fue los sumarios pendientes tú sabes que hay sumarios que cogeme que tienen ¿cómo funciona un sumario? un sumario nombra el decreto del alcalde y te nomina a ti como fiscal y es un procedimiento todo un procedimiento tú tienes 120 días que se puede prolongar hasta ¿indefinidamente? no, no indefinidamente pero se ha transformado en un informe indefinido tú sabes que producto de esta situación la Contraloría tomó una determinación de un acuerdo con con su momento con el alcalde Marc Arián en términos de señalar que tenía que cumplir cierto sumario para ir completándolo porque había personas que eran fiscales y se habían ido entonces el año 2003 2014 2015 entonces por lo tanto había que darle y personas que se habían terminando agilizando entonces había un compromiso de poder definir una un cronogramo de una carta grande de sumario para ir finalizándolo y además los sumarios que tenemos en este momento por ejemplo en salud tenemos seis sumarios a cargo de una persona seis sumarios a cargo de una persona ¿y por qué razón? porque son cosas que se han ido sabiendo pero sabiendo como que malversación de fondo no sabemos todavía porque puede tener su explicación pero principalmente la investigación se generó porque hubo alguna cosa que no cuadraba no cuadraba sí entonces eso se está regresando o sea tú dices que en estos momentos en el servicio de salud pero en el departamento de salud hay seis ¿cuánto tiempo lleva en eso? eso ya más de dos años más de dos años y eso significa que la primera primero había una fiscal la fiscal renunció por razón no tengo idea por qué razón se le pidió a la Contraloría que pudiera seguir el asunto la Contraloría contestó que no y recién se determinó hacer un sumario mira los alargan todo lo que puedan poder tener impuestos pero eso es un ejemplo de lo que se hizo en educación que creo y sin ser incidioso en el tema pero lo que ha pasado en el colegio Diego de Almagro con el CIMSE de alguna u otra forma ustedes como concejales así como también con el alcalde que es responsable de lo que está pasando también se pueden hacer este tipo de intervenciones como ustedes lo hicieron con el DIME para ver cómo llegaron a un mejoramiento del colegio ¿me entienden? porque al final el colegio Diego de Almagro es un colegio de la comuna es un colegio que es público emblemático y es parte de su en este caso ustedes están tomando un cargo que es municipal y es propio el colegio entonces ¿de qué forma se puede mejorar capacitaciones quizás no sé una infinidad de cosas que se pueden hacer pero ahí se lo tienen que sugerir al DAEM y al alcalde sugerencias nada más si quiere escucha si no quiere escucha si el que manda es el alcalde lo que pasa es que pero también pero yo tengo entendido que los concejales fiscalizan fiscalizan y pueden pedir a la Contraloría la investigación en un tema concreto pero normalmente la fiscalía también tiene problemas personal y por ejemplo en tres de las últimas situaciones nosotros le hemos solicitado gracias a la Contraloría la que llegue el sumario por esta demora y no ha respondido la fiscalía que de acuerdo a la ley ¿quién corresponde al municipio? no suelta no suelta no suelta entonces hemos tenido hartos problemas entonces ¿qué es lo que pasa? que a Pablo Echacón finalmente le han pedido por abandono de deber que se la renuncie que abandonó los deberes ya había un metro de altura de sumarios de carpetas de sumarios va subiendo se acumulan se acumulan se acumulan se acumulan entonces en ese sentido queda el municipio absolutamente agarrado de mano el consejo porque nadie le da respuesta tu pregunta no te responde el problema es que se colapsan los sistemas con sumarios tanta cantidad de sumarios y hay treo además no lo puede hacer cualquiera además claro los sumarios tienen que ser un jefe superior exactamente entonces y como la planta es pequeña y tiene muchas labores hoy día por eso una de las presentaciones fue una reforma al sistema de plantas y vamos a aumentar en 52 cupos más la planta de los hilos ese es otro tema porque si usted aprobaron esa planta de 52 personas más pero con respecto de un financiamiento para esas de 52 personas y ese financiamiento viene de los ingresos municipales que son patentes que son el fondo común municipal fundamentalmente que tampoco le han aumentado todavía o si se los van a aumentar en cualquier porcentaje le ha aumentado es importante por eso le pagó mil millones de pesos a los profesores pero eso puede cubrir 52 personas no era una deuda de una deuda de una deuda el consejo de defensa del estado y ganó los profesores perdieron y aquí nosotros lo hicimos por instrucciones del señor alcalde con un abogado particular y el abogado particular nosotros lo llamamos forma reiterada y perdimos en la corte el juzgado de garantía perdieron la corte de la legislación y perdieron la corte de la ley entonces ganaron los profesores ganaron los profesores es la única situación donde ganaron los profesores y el consejo de defensa del estado vino a ofrecerse acá y el alcalde lo desechó bueno bien todos los profesores bien todos los profesores mal por el alcalde una deuda histórica que todavía no se acerca pero por lo menos bueno oye yo les agradezco que tenemos tanto para conversar hay mucho mucho esperamos que la próxima reunión podamos seguir teniendo más antecedentes de la consulta del día de 7 de diciembre esperamos yo espero yo espero mira yo espero que el poder que los parlamentarios o que las reuniones que se están realizando en el Congreso Nacional hoy día puedan llegar a buen término que puedan llegar a acuerdos de todos los sectores políticos está del Chile vamos está de la UDI hasta hasta Frente Amplio de forma tal que nos permita llegar a un acuerdo y por lo tanto validarlo lo otro a lo mejor como modo de idea quizás lo que decía don Rodolfo el tema de explicar que es una constitución explicar que quizás se pueda y lo puedas proponer para el próximo consejo que las personas que están liderando este tema de la consulta ciudadana puedan hacer un pequeño video algo que se pueda subir en las redes sociales o en los canales de televisión o explicarlo en las radios en palabras simples exactamente porque la gente necesita saberlo yo puedo mirar a un abogado para el próximo programa para acá eso es lo que te iba a sugerir la próxima semana hablar con un abogado que haya estado bien metido en el tema de la constitución que nos explique sencillamente bien sencillamente si lo que pasa es que yo sugiero que sea bien sencillo porque si no no porque es muy denso por eso lo que digo yo de que quizás en el mismo consejo puedan proponer generar unas pequeñas cápsulas de que se puedan subir a las redes sociales como las redes sociales ya abarcan una cantidad de gente en los mismos canales de televisión para poder hacer este tipo de gestión o también en la radio y aquí podemos comunicaciones en el municipio exactamente para que den a conocer que son los tenemos siete abogados en el municipio yo voy a echar un abogado invitado para acá para la próxima semana ¿ya? así que muchas gracias por favor mientras tanto no sigan tirando piedras ni nada de esas cosas a ustedes chiquillos por favor lo que pasa es que es como si me había hacer un llamado a que las cosas las tenemos que hacer en orden es decir tenemos que aislar a la persona con respeto es decir gracias a Dios aquí no se ha afectado al comercio no se ha afectado menos mal es un oasis ¿me entiendo? esperamos cierto que se siga manteniendo esa situación en Illapel me genera una gran conformidad en el sentido de señalar que todos los días hay marcha pero la gente lo hace en orden salamaca lo que es sin problema entonces por lo tanto volver a insistir en eso es decir tenemos que reclamar es nuestro derecho y lo ganamos con mucho esfuerzo y por lo tanto tenemos que seguir insistiendo en que las cosas hay que hacerlas sin vandalismo como lo decíamos en el programa anterior yo creo que nosotros hemos sido un ejemplo a la región sí porque aquí nosotros todas las marchas todos los días había marchas todas muy pacíficas alegres creativas oye un profesor que tuvimos el sábado el día de semana pasada en el diplomado que estamos haciendo que yo estoy haciendo por lo menos venía serena se extrañaba porque si aquí los filos no he visto rayados no he visto nada he visto unos papeles pegados sí los papeles los han puesto los pegan pero no los chiquillos tampoco han rayado nada hay que agradecer alegan llegan los tambores los trompetas pero está bien está bien ojalá que esos chiquillos sí estudien ojalá esperamos que sí bueno que sí muchísimas gracias a ustedes gracias hasta luego buena noche buena noche y y y Gracias por ver el video.